Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los seguidores de CEO Noticias. Gracias por acompañarnos. Y hoy, por lo pronto, les quiero presentar a alguien sumamente talentoso. Bueno, además, ha hecho tantas cosas que sinceramente no sé ni por dónde presentarla. Por eso ahorita como que se me cruzaron los cables porque dije, la presento, digo, que se dedica, que estudió, que ha hecho. O sea, digo, no terminó nunca. Entonces, bueno, pues tenemos a alguien de verdad muy interesante, igual que el tema que vamos a tratar, del cual nos va a platicar. Y ella es Carolina Novoa Arias. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues qué alegría estar con ustedes. Mil gracias. Ay, no, al contrario. Gracias a ti por dedicarnos este tiempo, por darnos, pues, la oportunidad de conocerte más, de gozarte. Y bueno, pues, quiero que nos platiques un poquito porque quiero que quede como que muy claro para la gente que lo está viendo que es muy importante la preparación como para poder escribir un libro. Porque creo que ahorita yo al menos de pronto he perdido como el interés en de pronto leer algún libro porque digo, es que ya todo el mundo escribe libros, ¿no? Ya, o sea, de pronto hasta el que menos te imaginas resulta que ya tiene un libro. Dices, pero ¿cómo le hacen? Entonces, aquí me interesa muchísimo que la gente sepa lo preparada que estás en ti y de tu carrera y de lo que has estudiado. Pues fíjate que yo soy periodista de profesión. Yo toda la vida desde pequeña, desde los 17 años, empecé en la televisión. Y toda la vida, uno cuando está en la pantalla, uno creería, uno diría, la gente que escribe lo admiro, pero no me imagino escribiendo un libro ni haciendo radio porque la televisión, uno cree que el que está en la televisión siempre va a estar en la televisión, el que está en la radio siempre en la radio, el que escribe siempre va a estar en la prensa. Pero escribir un libro para mí ha sido una oportunidad muy grande porque lamentablemente lo que uno no escribe se lo lleva al viento, las palabras se lo lleva al viento, los vídeos, la tecnología es traicionera. Hay veces que uno va a buscar un vídeo y se pierde, se pierde en el espacio, ¿no? Pero cuando la Editorial Planeta me plantea hacer el libro, yo dije, bueno, pues mi legado y mi mensaje tiene que quedar por escrito porque además por escrito, Pati, la gente va a quedar, siempre va a tener la oportunidad de leerlo, de cargarlo en su cartera, hoy en día de cargarlo en el celular, siempre va a tener la oportunidad de tener ese recado y ese mensaje en la mano. Entonces, soy periodista de profesión, pero también me he venido preparando y quienes somos periodistas sabemos que somos bastante estudiosos, que uno siempre tiene que estar investigando y preparándose todo el tiempo para aprender diferentes temas. Aparte de que soy periodista, también había estudiado nutrición holística, que es cómo sanarme a través de la alimentación y pues lamentablemente me tocó una experiencia bastante dura en mi vida y fue que mi marido se enfermó de cáncer en el cerebro y pues la enfermedad me tocó a mí, ¿no? Cuando a uno la enfermedad o cuando alguna situación difícil le toca a uno en la vida de uno, uno se tiene que apoderar de la situación y así me tocó a mí. Quizás no era lo mismo que ser periodista y cuando te toca a ti de periodista reportar un caso ajeno es mucho más fácil decir hay 10 muertos, 14 heridos, a decir mi esposo se me está muriendo, estoy viviéndolo en mi casa, lo veo convulsionar. También era periodista, era un periodista mexicano, Edgardo del Villar, muy reconocido de Televisa Monterrey, después en Estados Unidos, en Telemundo y uno tener que reportar que su propio marido se está muriendo y uno tener que transformar el periodismo a informar desde la salud. Como que me tocó mucho las fibras y dije ahora esa información que yo llevaba al televidente de la noticia la debo llevar con una luz de esperanza y que la gente sepa que así como él falleció y así como él pudo lidiar en medio de esos dos años tan dolorosos, tratamos de con amor abordar su enfermedad, mostrarle a la gente cómo se lleva una enfermedad porque hay mucho desconocimiento. Uno solo cree que la enfermedad la lleva al médico, pero nadie conoce qué lleva la familia, el cuidador, cómo el paciente siente, qué vive, eso casi nadie lo cuenta. Claro, sí tienes toda la razón. Y bueno, pues por eso me imagino este libro tan importante porque de verdad ahorita siempre han sido importantes las emociones, pero creo que no. que no nos dé miedo sentir. Entonces, bueno, este libro a mí me encantó el nombre porque creo que el hecho de leer el cuerpo grita, lo que las emociones callan, te jala. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, Caro, ¿de qué va este libro? Bueno, mira, este libro, su mismo nombre lo dice, nosotros lamentablemente nos enfermamos cuando hay algo que no queremos decir. Entonces, si tenemos rabia hacia el marido y nos callamos, nos enfermamos. Cuando, por ejemplo, comemos bien y uno dice, ¿pero por qué se me inflamó el estómago? El jefe me gritó, se me inflama el estómago. Cuando tenemos nervios y nos da dolor de cabeza, uno mismo a veces dice, es que no me digan más cosas que esta situación me tiene con dolor de cabeza. Y a mí me parece, por ejemplo, ustedes que son mexicanos, yo soy colombiana, yo valoro mucho a mis pacientes mexicanos y en las personas de la cultura de ustedes, ustedes son muy dados a la terapia. En México le invierten mucho a la terapia, yo los felicito. Ojalá en Colombia hubiera esa cultura de la terapia. La gente va mucho a terapia, va al psicólogo, hacen teta healing, hacen biosanación. En Colombia no hay esa cultura. Y es la cultura de querer ayudarse y querer sanarse, de querer indagar dentro de ustedes, de querer ver por qué me duele el estómago. No solo es la comida. Mira, si yo como bien, si yo hago ejercicio y por más de que como bien y hago ejercicio sigo gordo, hay algo más que me está queriendo decir esto. Si mis papás se divorciaron, ¿por qué desde que mis papás se divorciaron yo estoy con sobrepeso? ¿Por qué siempre tengo gastritis? ¿Por qué tengo dolor de cabeza? No es normal siempre estar uno medicado. Entonces el cuerpo siempre nos va a gritar a través del dolor. ¿Y por qué? Porque si no nos duele un órgano, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hay algo dentro de nosotros que está mal? Entonces el cuerpo grita lo que las emociones callan. Es una propuesta que hice yo, una alternativa médica. Ojo, hay que ir al médico. No estoy diciendo que no. Hay que ir al médico y son testimonios de pacientes que junto a su médico y con un acompañamiento emocional alterno encuentran en terapia y dicen, oiga, sí, me dijeron que era infértil, pero ya me di cuenta. No es que fuera infértil, es que tenía pánico a ser mamá. Tenía un bloqueo emocional porque no quería perder mi trabajo en el banco, por ejemplo. O claro, ya entiendo de dónde viene mi problema de la tiroides. Tenía miedo a avanzar en el tiempo. Bloqueé mi tiroides. O ya entiendo de dónde vienen mis dolores de cabeza. Tenía la cabeza mil de angustia. Y ahí uno empieza a entender el cuerpo qué es lo que me está queriendo decir. Porque, Pate, si tú te pones a pensar cuando tú estás en vacaciones o estás saliendo con un muchacho, en el caso de nosotras, las mujeres, a uno no le duele nada. Uno está feliz. A uno un hombre le invita a salir, a uno ni hambre le da. Uno está feliz. Claro. Y bueno, para que podamos, bueno, que nos vaya quedando un poquito más claro todo este tema para las personas que no lo habíamos escuchado antes. ¿Podrías decirnos qué es una biosanadora emocional? Claro que sí. Mira, una biosanadora emocional es una persona que ayuda a nivel de emociones. Hace un acompañamiento. No es ni una psicóloga ni una psiquiátrica. Quiero aclarar mucho. Esta persona lo que hace es que a través del acompañamiento emocional ayuda al paciente o la persona que quiere ir a sanar sus emociones a nivel del subconsciente. Biosanación emocional, le vamos a degradar la palabra bio, es de órgano de biología. Sanación de emociones. Entonces, esta propuesta que es de Enric Corvera, que es lo mismo que la biodescodificación Enric Corvera, es un español que plantea la teoría. Lo que hace es que mira cada órgano y cada órgano habla sobre algunas manifestaciones que presenta a nivel inconsciente. Entonces, por ejemplo, la cabeza es todo lo que tiene que ver con intelecto. La garganta con lo que yo quiero expulsar. Los senos con nuestro nido, ¿no? Porque las mujeres somos nido, protección. El estómago con nuestra rabia, con nuestros miedos. Los brazos, maleabilidad. Las piernas, miedo a avanzar. Cada uno, cada uno de nuestros órganos nos va a ayudar a entender un poco mejor qué es el miedo o qué es el bloqueo emocional que estamos teniendo. Ok. Y entonces, por ejemplo, cuando te llega a ti un paciente, o sea, porque me imagino que te llegan, pues sí, efectivamente con algún dolor, con, no sé, con lo que decías ahorita, a lo mejor con migraña, ¿no? Tengo migraña. Porque también esto de estar siendo diagnosticados con cosas que de pronto te encasillan o te llevan, ¿no? A sentirte perdida, cuando a lo mejor la respuesta la tenemos en lo que sentimos, que es a lo que vuelvo. Eso de poder conocernos, de poder manejar nuestras emociones, es sumamente importante y por eso es que de verdad creo que vale muchísimo la pena que leamos este libro de El cuerpo grita lo que las emociones callan. Entonces, por favor, Carolina, dinos, cuando llega un paciente y te dice, no, es que a mí el doctor ya me dijo que tengo migraña, pero que además tengo ansiedad y porque ahora les fascina todo esto de ansiedad y de estrés y de les encanta. ¿Tú qué les dices? Mira, lo primero que yo le digo a ese paciente es que empecemos a mirar desde su infancia que qué es lo que esa persona cree y detecta que le generó la primera vez ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde uno va a empezar a mirar. Por ejemplo, la mayoría de los casos cuando uno le dice al paciente, ¿cuál es la primera vez que tú sentiste ansiedad del niño? Te va a decir, mi papá me decía que él era ansioso. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces el niño escucha lo que el papá le decía. Por ejemplo, en mi caso, mi papá siempre me decía, es que me da ansiedad estar encerrada. Entonces, yo crecí pensando que el encierro era ansiedad porque el niño aprende. Entonces, tengo que empezar a mirar desde la infancia cómo está el niño e ir sanando. Y eso no es una sola sesión. Eso es sesión tras sesión. Hasta que la misma persona haga conciencia y empieza a sanarse a sí misma. Claro, por supuesto. Y digo, aquí, por ejemplo, en tu libro, nos dices cómo es importante, ¿no? Cómo retroceder en el tiempo desde que estábamos en el vientre materno. Claro, claro. Y entonces, por ejemplo, muchas veces uno trata, yo lo que trato de hacer es decirles a las personas, háganme un favor y cite a su mamá. Y siéntese hablar con la mamá. Porque uno desconoce cómo le fue a la mamá en el embarazo. Yo, por ejemplo, soy muy nerviosa. Y un día me senté con mi mamá y le dije, mami, ¿cómo fue tu embarazo? No, normal. Y le dije, mami, ¿cómo así que fue normal? Y después me contó que yo duré, yo nací casi de 10 meses. Imagínate el miedo que yo le tenía la vida, Pati. No, bueno. ¿Y es? Sí, 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 sí. Ahí vas encontrando todas las respuestas. Y empiezas a entender ya una cantidad de cosas. Claro, por supuesto. Y, bueno, por ejemplo, cuando yo digo, ok, me están tratando con algo holístico, ¿no? Como es la nutrición holística. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cómo explicamos eso? Ok, entonces, mira, la nutrición holística es diferente de ser dietista. Dietista es la persona que va a la universidad a los 5 años y estudia nutrición como dietista. ¿Listo? La nutrición holística en Estados Unidos es como decir la dieta plant-based, basada en plantas donde a ti te enseñan a comer de forma saludable basado en comida real. Comida, legumbres, vegetales, proteína, carbohidrato, donde tú misma puedes construir tu plato. Y para eso hay certificaciones en los Estados Unidos, donde tú aprendes en uno o dos años a alimentarte de forma natural. Se hacen unas certificaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos al origen. Eliminamos ultraprocesados. ¿Qué es ultraprocesados? Chocolate, lácteos, gluten, químicos. Y vamos a lo natural, a lo que diríamos alimentación paleo. La proteína, el pollo, el pescado, el huevo, la carne. Lo que tú ves en la plaza de mercado, las frutas, las verduras, y a partir de ahí empiezas a nutrirte. Esa es la nutrición holística. Muy bien. Oye, Andrea, Carolina, cuéntanos. Cuando yo termine, o sea, de leer este libro, ¿qué se supone? O sea, que yo, digo, las personas que estemos interesadas en nuestras emociones, pero en nuestra alimentación, en nuestra mente, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieres decir? ¿Qué nos quieres enseñar con este libro? Lo que yo quiero es que las personas se den la oportunidad de escuchar cuando hay un dolor y no ignorarlo. Porque vivimos en la cultura, Patti, de ignorar todo. Entonces, todo es a través de una pastilla. Me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Me duele el estómago, me tomo una pastilla. Todo es la cultura del no sentir. Entonces, todo es no sentir, no sentir, no sentir. Y no nos damos cuenta que vivimos enmascarando dolores. Cuando se acaba el efecto de la pastilla, queremos otra pastilla para seguir enmascarando. Al final del día, nos va a tocar algún momento de nuestra vida ir al origen del dolor. Y el origen del dolor es la infancia. Entonces, yo hoy en día tengo 35 años. Tú puedes que tengas 25. Otra persona puede que tengas 60. Otra persona puede que tengas 70. Ojalá no tengamos que llegar a los 70 y decir, ya es muy tarde, no indagué. Claro, claro. Pero, o sea, yo lo que me llama mucho la atención y que creo que este libro es lo que nos explica, cómo todo está conectado. Todo está conectado. Absolutamente todo. Y cuando tú empiezas a escuchar tu cuerpo y a mirar el para qué llega la enfermedad a tu vida, es impresionante. Por ejemplo, yo manejo muchísimas mujeres con cáncer de seno. Y cuando llegan a mi consulta, llegan muy cegadas porque un diagnóstico asusta. Partamos del hecho, Pati, que a ti apenas te dicen que tienes cáncer. Lo primero que piensa y no me digas que no, es que te vas a morir. Todo el tiempo que nos vamos a morir. Nadie va a decir, ay, tengo esperanza de vida. No, uno le dice, tiene cáncer, me voy a morir. ¿Cuándo me voy a morir? Es lo primero que uno piensa. Por supuesto. Ya después de las siguientes sesiones me dicen, Carolina, ya entiendo. ¿Para qué llegó este cáncer a mi vida? Claro. Yo tengo una pésima relación con mi mamá. Seno, nido. Claro. Yo me creo una protectora de toda la familia. Ya estoy entendiendo. Ya sé por qué no me dio en la lengua. Claro. Todo lo que yo tengo que resolver es un linaje materno, seno. O cuando, por ejemplo, les dan el colon. Tengo una ira porque mi marido me dejó hace 23 años por una joven. Y esa ira nunca la he soltado. Y ya empieza uno a entender. Entonces, te permite a ti. Es algo que yo les digo a todos. Háganlo por cultura general. Lean el libro por cultura. Para que a través de las historias, porque yo lo narro como periodista, a través de historias, de cuentos, uno dice, wow, no estoy sola. A mí también me ha pasado eso. No estoy solo. Claro. Y además, también siento que este libro nos enseña a tomar los diagnósticos como verdaderamente son. Porque aquí tú cuentas una experiencia personal, ¿no? Que tú viviste con un diagnóstico que te hicieron. Y entonces, claro, enloqueciste y dijiste, bueno, ¿cómo es posible? Y así como tú, creo que muchos, ¿no? De pronto ya los doctores con la mano en la cintura te diagnostican lo que se les ocurre por cualquier cosita, ¿no? Y entonces uno ya no sabe qué hacer. Y ahí viene también el problema de cómo manejar esa información. Y además, la información y cómo manejar lo que estás sintiendo en ese momento. Ah, es que apenas un médico te dice un diagnóstico, primero que todo uno ni entiende el nombre del diagnóstico. Es que vaya uno a entender, ¿o no? No le dicen unos nombres, sino que, ¿qué? El diagnóstico de por sí es en chino. Sí. Y fuera de eso, el médico no tiene ni tiempo de explicarle uno el diagnóstico. Lo primero que le tiene, el médico le dice a uno, es recetarle el tratamiento y queda uno en veremos muerto del susto. Así es. Hay todavía mucho que indagar y eso que hoy en día, gracias a Dios, hay demasiadas alternativas y demasiadas opciones que antes no había. Hoy en día hay estos acompañamientos. Y lo que te digo, ustedes en México son muy bendecidos que hay mucha terapia y hay una cantidad de cosas. En mi país no lo hay. En mi país la gente no lo cree. En mi país todavía la gente cree que ir al psicólogo es de locos. Claro, a lo que voy es que sí, efectivamente sí, creo que la terapia es buena, pero también de pronto tal vez nos volvemos comodinos y tal vez eso también ayude a que no sepamos andar solos. Habrá personas, ¿no?, a las que les cuesta la mejor trabajo eso, manejar sus emociones, entenderlas y poder caminar solo. Y bueno, pues para eso pueden servir los psicólogos. Pero también creo que se vale el poder nosotros caminar sin muletas. Y este libro creo que nos puede enseñar, aunque tú dices, yo no soy psicóloga, no soy doctora, pero creo que es muy importante. Hay muchas cosas muy interesantes en este libro que sí te pueden decir, yo puedo, o sea, soy yo y tengo el control de lo que siento. O sea, es simplemente reconocerme, ¿no? Reconocer lo que siento y saberlo manejar. Creo que este libro es eso, ¿no? No sé si tú lo veas así, Carolina. Sí, yo lo veo así y te agradezco mucho que lo veas tú también así, porque a veces cuando uno es el que escribe, pues sería un poquito ególatra decirlo, ¿no? Pero a mí sí me parece y me pareció muy lindo cuando la editorial lo puso como una guía para la videosanación y los hábitos, porque en verdad es algo muy básico y tiene un lenguaje muy básico para que llegue. Porque es que a veces los médicos, y eso que mi libro, el prólogo es de un médico muy reconocido que se llama el doctor Carlos Jaramillo, y tú vieras, Pati, la bendición, que es que médicos recomiendan en consulta. Hay gente que me llega y me dice, me estoy leyendo mi libro porque un médico me lo recomendó. No, pues eso está. Mi oncólogo lo recomienda, ¿tú puedes creer? Y yo no, ni los conozco, yo ni los conozco. Me dice, mi oncólogo me recomendó tu libro. Oye, pues qué padre, qué satisfacción, porque además es eso, el trabajar conjuntamente, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy oncólogo, pero ¿qué crees? O sea, que hay un libro en donde te va a enseñar, ¿no? Cómo llevar esta enfermedad si sabes manejar tus emociones, si sabes decir, sacar lo que sientes, ¿no? Y además también tú con ese conocimiento también que es importantísimo y que a todos nos interesa muchísimo, que es la alimentación. Entonces, es un libro como sumamente completo. O sea, no sé cómo lo hiciste para mezclar absolutamente todo. Yo tenía unas ganas, yo decía, Dios mío, ojalá yo pueda además hacerlo en un lenguaje muy sencillo para que les llegue a la gente. Porque como soy periodista, yo sé que todos nos aburrimos de leer, porque soy periodista, yo decía, no quería que la gente se me aburriera porque yo sé que la atención de la gente dura muy poco tiempo. Entonces, trate de hacer historias muy sencillas, muy coloquiales, sin mucha teoría, tratar de aterrizar lo que uno sabe a un lenguaje muy sencillo. No, y además está padrísimo, de verdad, se los digo a todos. Se los recomiendo muchísisísimo. No crean que lo estoy diciendo porque no lo he leído, ¿eh? Este, ya lo leí y les puedo decir que en una sentada se lo pueden leer. Vivimos en un mundo caótico en donde, pues, corremos todo el tiempo y la verdad es que tiempo para la lectura sinceramente queda muy poco. Pero este libro, de verdad, en un momentito es tan claro, ¿no? Tan honesto, tan ligero, tan que nos importa, que lo podemos leer de verdad sin ningún problema. Y además, de verdad, Carolina, que te agradezco infinitamente porque además tú también aquí nos cuentas de ti, de quién eres. Entonces, nos sentimos no como típico de, pues, el autor, ¿qué vas a ver, no? O sea, de lo que yo estoy viviendo. No, aquí tú nos cuentas también todo como eres, como creciste, a la velocidad que creciste y todas las cosas también a ti que te han dolido y que te han podido. Entonces, es un libro, la verdad, como que nos entiende y que nos hace tal vez conocernos y poder aprender a manejar lo que sentimos. Pues, te agradezco muchísimo porque qué linda como te leíste el libro y tan linda el recap que das. Te agradezco mucho. Que Dios te bendiga. En verdad, qué entrevista más linda. Ay, no, no, no. De verdad, Carolina, este espacio es tuyo. Estamos aquí, de verdad, para siempre que necesites. Siempre lo digo. Las personas que están aquí con nosotros son bienvenidas siempre. Y vamos a estar muy atentas de lo que sigas escribiendo, de lo que sigas haciendo. Y, bueno, pues, nada más, si nos puedes decir en dónde podemos seguir tu trabajo. ¿En qué redes sociales? Yo soy Carolina Novoa Arias, Novoa con B corta. Pues, estoy en Novoa Nutrición. Carolina Novoa en Instagram, en las dos. También en YouTube y en Facebook, como Carolina Novoa Arias, me pueden encontrar. Ay, y gracias, Carolina. Y, de verdad, porque siempre has estado pendiente de lo que necesitan los demás. Muchísimas gracias porque pocas personas, de verdad, se interesan en la persona que tienen enfrente. Entonces, mil gracias, Carolina. Te mando muchísimos besos. Y aquí estamos para ti y para toda la gente que lo necesite. Besos. Gracias. Gracias a las dos. Estamos en contacto. Te mando la grabación, Tati. Claro que sí, Héctor. Muchas gracias a los dos. Qué linda, tranquiladora. Gracias. Gracias a ti, Caro. Bye. Bye.